La tercera conferencia municipal del Sindicato de Industrias en el municipio de Gran Mencia de Manzanillo se desarrolló como parte del proceso asambleario previo a la conferencia nacional que tendrá lugar en el mes de mayo. En el espacio que contó con la presencia de la secretaria nacional del ramo, Jacqueline Baños Torres, se expusieron criterios muy puntuales sobre el salario, la deserción de la fuerza laboral, la falta de materia prima y la carencia de agentes de seguridad y protección entre las necesidades y dificultades que afectan sobremanera el proceso productivo de las industrias y por ende se revierte en el incumplimiento de los planes del año. A tal efecto, la secretaria nacional evaluó la perspectiva de accionar en correspondencia con las circunstancias actuales de incentivar la economía circular con alternativas para aprovechar mejor la materia prima, lo que se puede resolver en la localidad. Sobre ello, se refirió al movimiento de ciclo en los barrios y a la ampliación e implementación de facultades que ofrece la empresa estatal socialista. De igual forma, se hizo un llamado a dar un vuelco positivo en el funcionamiento interno de los sindicatos. Como parte de la valoración del trabajo llevado a cabo en el periodo que se evalúa, quedó conformado el Buró Municipal del Sindicato en Manzanillo, para el que fue ratificada como su secretaria general, Adán Yuscalosada Montpier. Igualmente, se reconoció como mejor trabajador dirigente sindical al compañero Gualberto Rosales Rodríguez y como centro destacado a la fábrica de aluminios mecánicos Alumé. En las conclusiones, Susagne Hernández, miembro del Buró Municipal del Partido, enfatizó en el papel del sindicato como la fuerza capaz de aunar experiencias en el proceso productivo de cada empresa. El reto en este año de modificación y concreción es a movilizar voluntades en favor de corregir distorsiones tal y como ha llamado la dirección del país. William Sánchez y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.